hola muy buenas tardes chicas y chicos qué tal están espero que esté muy bien hoy les comparto un nuevo remedio natural para eliminar la piel de gallina vamos a necesitar una cuchara grande de azúcar blanca pozos de café es decir el mismo café que tomáis por la mañana podéis aprovechar estos pozos de café que veis aquí para preparar este esfoliante aquí más o menos tengo una cuchara grande de pozo de café y lo vamos a remover un poco después a esta mezcla le voy a añadir yo aceite de oliva vosotros podéis añadir cualquier aceite que tengan aceite de almendras dulce aceite de argán o aceite de coco en este caso yo creo que mejor os recomiendo aceite de coco porque es el más económico y lo vamos a mezclar bien y lo vamos a apartar y una vez entramos a la ducha yo no voy a hacer este remedio en la ducha evidentemente pero voy a hacer un barreño y les voy a hacer la demostración como si fuese la ducha una vez entramos a la ducha vamos a mojar el cuerpo y lo vamos a enjabonar vamos a enjabonar el cuerpo este remedio vale tanto para la piel de gallina que podéis tener en las piernas como la que podéis tener en los brazos o la que podéis tener en la espalda vale sirve para para cualquier parte donde tenéis la piel de gallina como he dicho vamos a enjabonar el cuerpo y lo vamos a dejar cinco minutos con el jabón puesto y luego enjuagamos porque lo enjabonamos lo dejamos cinco minutos es para que se ablande la piel muerta para que cuando empezamos ahora con el exfoliante no es más no es más fácil para nosotros la exfoliación y empezamos ya a exfoliar cojamos poco a poco y vamos a empezar a exfoliar y al mismo tiempo presionando un poquito masajeando bien se me hace mucha fuerza pero que se note que estás masajeando para que tengas una como se dice para que haya movimiento de sangre para que se activa la circulación sanguínea correctamente para que se activa la circulación sanguínea y vamos sobre todo insistimos donde tenemos la parte donde tenemos la piel de gallina más porque al ser lo que tenemos en toda la pierna siempre en los laterales por ejemplo suele ver más y todo eso este remedio chicas es increíble comprobado 100% es increíble es tremendo os deja la piel súper sedosa súper súper lisa es una pasada solo tenéis que hacerlo y verán al final los resultados después de hacer podéis utilizar un guante de exfoliante sino con esas si no queréis hacerlo solo con la mano pero ya con la mano os digo que es suficiente y ya está después de exfoliar bien después de masajear así bien lo que vamos a hacer es enjuagarnos de este exfoliante del café como ven ya enjuagado se ve la piel aceitosa todavía y todo eso y ahora vamos a coger un guantes como este otro guante suave como quieran en este caso este es un guante de exfoliar pero podéis coger un guante suave lo jabón amos también y vamos a a pasarlo en las piernas por ejemplo o en los brazos yo mis manos como si fuesen vuestras piernas vale esta operación hay gente que puede pensar que es necesaria pero sí que es necesaria pasamos con el jabón muy bien hacemos lo mismo cuando exfoliamos con el café pero esta vez con el jabón al mismo tiempo masaje amos y verán que poco a poco conforme vayan con el remedio vais a ver que se está notando la suavidad al mismo tiempo y hasta y ahora lo que vamos a hacer es enjuagarnos y secamos las piernas o los brazos o donde tenga la piel de gallina y ahora viene el paso más importante para tener una piel súper sedosa al final vamos a coger papel film aceite johnson de bebé si no tienes aceite johnson de bebé podéis utilizar el aceite de coco vamos a coger un buen chorrito y lo vamos a aplicar sobre la piel seca vamos a aplicarlo por ejemplo en las piernas en los brazos en la espalda donde tenéis la piel de gallina y vamos a masajear vamos a masajear ya verá la sensación que vais a tener una sensación súper agradable la piel se os va a quedar súper y lisa súper sedosa súper agradable al tacto como si fuese la piel de un bebé y ya luego lo que vamos a hacer es hacer el papel film se tenéis en las piernas en este caso en todas las piernas y lo vamos a dejar dos horas poner encima un pantalón que sea antiguo y ya está este remedio chicas lo vamos a hacer durante la primera semana dos veces en la primera semana es decir podéis hacerla un lunes y un jueves y las semanas siguientes una vez a la semana y ya está después de pasar las dos horas quitar el papel film ya os ducháis normal y os limpia eso se cae y ya está ya luego aplica esto crema hidratante como siempre y verán con con el tiempo vais a tener una piel súper súper sedosa este es un tratamiento de verdad que vale de enero eso lo hago a muchas clientas mías que se quedan súper súper encantadas después de hacer este remedio volver al vídeo y dejarme en los comentarios qué tal os va os quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo